Cuando yo me siento solito, duela un ratito... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pacho, your motherfucking N, bitch! Yo soy KGX y el tema del día de hoy es este... Ahora con ustedes, KGX Y... ¡Comenzamos! Este, antes que nada quiero aclarar que la canción que escucharon no era... Debería ser una canción que... Que, pues, escuché por ahí... No, pero ya en serio, tomando en cuenta el video, el día de hoy sí quiero hablar sobre un tema un tanto diferente. En el video del día de hoy quiero hablarles sobre... Un mensaje supuestamente maldito que... Me llegó de hecho hoy... Hoy es 5 de septiembre... Exactamente... 7.49 de la tarde... Aquí... Me llega la notificación que... El mensaje me llegó... Las 7.38... Van... 11 minutos... Que me llegó el mensaje... Estoy muy preocupado, la verdad... ¿Quieren saber qué dice el mensaje? Muy bien... El mensaje dice así... Hola... Ahorita voy a tu casa para apurarte... Mi nombre es Alfredo... Mi mami me asfixió y cortó mi cuerpecito de 3 meses... Yo no vivo en paz... No quiero morir... Ayúdame a ver la luz... Hoy hace 3 años... Hoy hace 9 años... Hoy hace 9 años... Perdón... Hoy hace 9 años morí... Y mi cuerpecito no deja la tierra... Te voy a ayudar con algo muy importante para ti... Si no lo haces... Ayúdame... A cruzar... A la luz... Si no lo haces... Dormiré contigo... 3 noches... Esto no es broma... Por favor... Ayúdame... Bueno... Aparentemente... Un ente de un bebé va a venir a mi casa... Y hay que recibirlo con unos buenos abrazos... ¿Por qué no? Pues es un bebé... Hay que recibirlo, ¿no? Hay que prepararnos para que venga... Con bien... Y lo ayudemos después a la luz... A ver... Tengo poco... Y pues... Según mi mamá... Ya apagó la luz ayer... Tenemos luz... Ahora hay que ayudarnos... El mensaje... Quiero decir que no es broma, ¿eh? A ver... No sé si se alcanza a ver... Pero aquí está todo lo que les acabo de leer... Y de hecho sí me llegó el mensaje... Entonces... Si lo dice Whatsapp... Es porque es cierto... Pues sí... Así que creo que voy a tener que conseguir... Mucha... Pero mucha papilla... Y creo que unos pañales... Ok... No, no... Como que ya se salió de... De... De chiste la broma... Mejor les voy a hablar sobre otra cosa... Que en realidad sí es importante... Bueno... El video de hoy probablemente no les dé mucha risa... Y si quieren ya lo pueden quitar... Pero la verdad es que... Mmm... Me gustaría saber... La verdad es que estoy... Triste... Y muy, muy, muy feliz... Se preguntarán por qué estoy muy, muy, muy feliz... Porque... Mis nuevos compañeros que ya hice en esta nueva escuela... Y que es de la preparatoria... Ya se... Ya se... Enteraron de que hago videos... Y pues... Lo tomaron... Muy, muy, muy bien... Y... Y creo que ya ven mis videos... Algo así... No sé... Y eso es lo que me tiene muy, muy feliz... Porque todos mis amigos... Todos con los que me llevo bien... Y con los que convivo... Pues son los que... Con los que... Ven mis videos... Me dan ideas... Me ayudan a mejorar... Y todo eso... Y en verdad... Les doy muchas, muy, muchas gracias... Y en verdad... Esto lo soy haciendo... Simplemente por ustedes... Porque los quiero ver felices... Y los quiero hacer reto... Pero se preguntarán... ¿Por qué estoy algo triste? Y es que la verdad... Es que... Esa es la realidad... Todos los que conozco... Ven mis videos... Nadie más... Mis familiares... Y mis amigos... Son los únicos que ven mis videos... Nadie más los ve... No... No... Este... O al menos... Yo que yo sepa... No... Nadie más ve mis videos... No he visto... Algún comentario... Que diga... Oye... Yo soy de otro estado... Y me gustan tus videos... No... Y... Más bien... No veo comentarios... El único comentario... Que sí he visto... Que fue uno de mis amigos... Es que me pidió... Un video de Minecraft... Que muy pronto lo voy a subir... No lo he subido... Porque... Se me laguea mucho... El servidor... Cuando lo juego... Y pues... Mejor lo... Decido... Grabar... En... En otra computadora... Bueno... Si algo más o menos así... Pero si voy a subir... Un video de Minecraft... Al igual que voy a subir... Muchos gameplays... Después... En... Como especie de retos... No van a hacer los gameplays... Como... Mucha gente los hace... Pero... Ya me salí del tema... La cosa es esa... Que... Estoy muy feliz... Porque... Conozco a todos los que ven mis videos... Y sé... Que les gusta... Y es por eso... Que yo sigo haciendo más videos... La desgracia... Es que... Lo vuelvo a repetir... Solamente... Los que conozco... Ven mis videos... No veo que mis videos... Lleguen más allá... Hasta donde yo puedo alcanzar... Quiero que lleguen mucho más... Por favor... En serio... Esto lo pido... Por favor... Que... Compartan mis videos... En serio... Yo no sería nada... Si ustedes... Con... Gracias a ustedes... He llegado a... Obtener unos suscriptores... Mi... Página... Oficial de... De... Facebook... Ya tiene unos... Unos seguidores considerables... Como para decirle... Una página de porquería... Ya tiene... Ya tiene seguidores... A los cuales... Aprecio mucho también... Bueno... Solamente eso... Quiero que por favor... Recomienden todos sus videos... A todos mis amigos... Y... Pues... Lo que me gustaría... Es que... Compartan con todos... Ustedes... No sé si... Ex compañeros de la secundaria... Y primaria... Lo estén viendo... Y si lo están... Y si me están viendo... Pues... Por favor... Compartan con todos... Sus nuevos compañeros... Que también han hecho... Para que así... Llegamos a extendernos... Mucho más... Y más... Y más... También quiero decir... Que el día 15 de septiembre... Exactamente el 15 de septiembre... A pesar de que... No tengo muchos seguidores... Y todo eso... Me gustaría hacer... Un video... En directo... En el cual... Podamos hacer... No sé... Cosas diferentes... Tal vez... Probablemente... Algunos... Me... Dejen comentarios... En la página de KGX... Y ahí... Yo voy a ir contestando... Me pueden pasar... Preguntas... Ideas... Y cosas así... Y yo las iré contestando... Y cosas así... En el directo... Directo... Yo estoy pensando... Que durará... Como por alrededor de... Media hora... Más o menos... No... También quiero... Hacer un... Un reto... Unos dos retos... Que... Me gustaría hacer... El día 15 de septiembre... Pero exactamente... Antes... Justo en el fin de semana... También quiero grabar... Un video... Acerca de... Sobre este tema... Que es el... El 15 de septiembre... Esto fue todo... Y una disculpa... Porque este video... Es muy... Muy... Muy improvisado... En realidad es muy improvisado... Pero es que... Se me fue la semana... Demasiado... Demasiado... Rápida... Y pues la verdad... Es que se me hizo interesante... Hacer este video... Para que ya... Comenzamos con nuestra... ¿Cómo se diría? Para nuestra... Continuación... Seguida... Y que ya nos sigan viendo... Ya... Comenzar... Como siempre... Me despido por el momento... Nos vemos la próxima semana... Ahora si... Con un nuevo video... Y si... Probablemente... No hayan visto... El video de la semana pasada... Aquí abajo... En los comentarios... Les voy a dejar... El... Link... Para que lo lleve... Al video... Y... O si no... Este... En mi página de Facebook... Lo voy a... Re... Republicar... Por decir... Bueno... Esto fue todo... Hasta luego... Bye... Música... 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 Misteriosamente conmigo... Que me hizo tener la voz así... No sé por qué... Estoy hablando como una ardillita... Laca... Solo me hizo decir... Cuando hago esto... Música... 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 Música...